Representa la función, hago esta misma Voy a hacer esta, no, porque no la veis esa, que no Esta ¿Ves? Entonces, la profe ha puesto esto El profe, bueno, no sabéis si es profe o no es profe Ya estamos Si, ¿no? Es maestro ¿Por qué? Porque está creada, aquí está verde Bueno Bueno, a ver ¿Qué hago? Porque empieza La cálcula La La estoy esperando ¿Qué hago? Psss 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 No sabe lo que tienes que hacer Estante no lo sabe ¿Seguro? ¿De esta? Ah, no, de esa no Ah, vale De la de arriba sí ¿Vale? De esa no, de esa es Espérate que está El dominio de texto 2R Se puede dibujar ¿Cómo dibujo la parábola? No, que no te has puesto No, que no te has puesto Nunca así te las aprendí A los que me he releído Si cae Si cae Si cae Si cae Parábola Hay que calcular el vértice El vértice Entonces aquí B es 2 Y A es 1 Entonces el vértice Es menos 1 ¿Vale? No voy a hacer los puntos de corte Porque no me interesa demasiado Pero No, no me interesa Voy a representar Los puntos que me interesan Que son Como está en el 0 En el 0 En el menos 1 Y menos 3 Para 0 vale 1 Para menos 1 Cuidado esto vale 1 más 1 es 2 Menos 2 0 Para menos 2 tiene que valer 1 también 4 más 1 es 5 Menos 4 es 1 Y para menos 3 sería 9 más 1 es 10 Menos 6 es 4 ¿Vale? Ya esta parte la tengo cubierta Ahora esta ¿Cómo la dibujo? Igual a raíz de x más 2 ¿Cuál es el dominio? x más 2 Mayor o igual que 0 x mayor o igual que menos 2 Entonces Como está definido entre 0 y 1 Que está dentro del dominio O sea 0 y 1 están entre Son mayor o igual que menos 2 Entonces para dibujarla bien Si cojo solo el 0 y el 1 Me va a quedar un gruño Me va a quedar una recta En esta sí Vamos ahora lo vamos a ver Voy a dibujar también 0,5 A ver Para 0 vale raíz de 2 1,41 ¿no? Luego raíz de 2,5 1,52 sumo menos Y raíz de 3 1,73 Y luego la otra parte ¿Cuál es el dominio de todas las logarítmicas? Las logarítmicas son como las raíces El dominio es cuando lo de dentro es mayor que 0 ¿Vale? Entonces en esta no tengo problema Porque el mayor que 1 Entra en el 0 Entonces me hago una tablita Si soy inteligente El 1 lo tengo que poner ¿Cuál es el siguiente número que pongo? El 2 ¿Y el siguiente el 3? No, el 4 me viene mejor Y el 8 me viene mejor ¿Por qué? Porque el logaritmo en base 2 de 1 es 0 ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 1? A 0 ¿A qué número tengo que elevar 2 para que me dé 2? A 1 Si no, lo hacéis con la calculadora Esto sería Logaritmo de 2 partido logaritmo de 2 Para hacer logaritmo en base 2 de 2 Se hace logaritmo de esto partido logaritmo de esto Logaritmo en base 4 de 2 Logaritmo de 4 partido logaritmo de 2 2 3 ¿Vale? Bueno Bueno ¿Qué? Pero no uses lambda No, no Para hacer el dedico que estás haciendo Despeja la I al final Haces la continua Y despejas la I Pues el valor de I me lo da Oye, está lento Para que el valor absoluto sea igual A 1 O esto es positivo O esto es negativo O sea, si esto te da 1 El valor absoluto de 1 es 1 Y el valor absoluto de menos 1 también es 1 ¿Vale? O sea que esto tiene los dos valores posibles 1 y menos 1 Pero porque el otro es un valor absoluto Yo me lo aprendí en memoria Esto es 1,25 c cuadrado 0,25 más 1 1,25 Y ahora Pues A ver lo que sale Vamos a ver 0,1 0,1 Con el hueco Porque está al igual ahí Menos 1,0 Menos 2,1 Menos 3 4 ¿Vale? Luego 0,1,41 Pero aquí con el hueco Porque aquí no está el 0 definido 0,5,1,58 1,1,58 Pues una cosa así Más o menos Y aquí su hueco correspondiente Y luego sería 1,0 Aquí relleno porque tiene el igual 2,1 4,2 Oso,3 Pues así de rara ¿Vale? Pero tiene las 3 Venga otra